Muy bien, ahora sí, hace rato que los queríamos traer a nuestro estudio, estos chicos consagrados, camino a los 30 años van los guaraníes, grupo folclórico cordobés que nos visita hoy, le damos la bienvenida chicos, gracias por venir a todos, muy amables, muy amables, aplausos, sí, aplausos para los guaraníes. Bueno, integrantes, Cristian Osses bajo uno de los fundadores, Martín Rodríguez, guitarra, fundador, digo, son de los primeros guaraníes, Damián Nifeler, Fabián Marito Vanna, cantante jovencito, este es de las inferiores, este es de las inferiores, y Fabián Medina, cantante, los guaraníes. También jugador de cuarenta, qué lujazo, camino a los 30 años, la verdad que yo no los tenía chicos, como que ustedes tengan semejante trayectoria, me parecía que eran más nuevos, ¿cómo se inicia? Ustedes son todos cordobeses. Somos cordobeses, sí, únicamente él es cordobés, pero es de Canal, somos los cinco cordobeses. ¿Cómo nacen los guaraníes? Exacto, y los guaraníes nacen allá por el año 94, justamente, incursionando dentro de la música de la Mesopotamia argentina, hacíamos música de chamame, música correntina, por eso el nombre de los guaraníes. ¿Qué quiere decir? Es el nombre de los aborígenes. De los aborígenes guaraníes. Exactamente, y al poco tiempo, al poco año, cuando andábamos buscando grabar, nos dijeron, chicos, miren, que este y lo otro podrían ampliar su repertorio dentro de lo que es una zamba, una chacarera, y bueno, lo vimos muy positivo, y mantuvimos el nombre, pero ya empezamos a incorporar zambas, chacareras, canciones mexicanas, boleros, hasta tango hemos hecho también, y siempre destacando un estilo, que es la misma formación de las dos voces con guitarra, acordeón y bajo, y en ese momento, año 96, 97, cuando hicimos el cambio, mantuvimos el sonido del acordeón dentro de ritmos que no se usaban, dentro de lo que era zambas, chacareras, tocadas con acordeón, y... Gusto. Gusto, llegó un momento que nos identificaron, sabían cuando escuchaban, eran los guaraníes, entonces fue aceptado. ¿Y cuándo pegaron el golpe, que empezaron a ser conocidos, invitados a los festivales, a los principales escenarios? Y el primer disco a nivel nacional fue en el año 99, y en el 2002 salimos Consagración de Jesús María, y en el 2003 salimos Consagración de Cosquín, y ese mismo año ganamos el Festival de la Canción Inédita en Cosquín, y a partir de ahí empezó, empezamos a sumar kilómetros y kilómetros recorriendo el país. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí nomás empezaron a llegar todos estos mimos que son para los artistas y estos reconocimientos, y como decía Pato, recién camino a los 30 años y tienen que más o menos definir este éxito y esta trayectoria, ¿no? ¿Basada en qué? Más allá que han sumado nuevos integrantes. Yo creo que principalmente trabajo, trabajo, convencimiento. Habíamos agarrado un ritmo importante, por ejemplo, de sacar un disco por año, tenemos ya 15 o 16 materiales editados, y siempre trabajando, siempre trabajando, y siempre pensando positivo más allá de las adversidades que se te van presentando, como todo, en toda carrera, te suceden cosas, y bueno, siempre convencido de que podíamos llegar a... ¿A dónde han llegado? Me imagino que van a preparar algo grande para los 30 años, ¿no es cierto? Sí. Está todo pensado, ahí Vero está a full con eso. Está laburando a full, algún teatro, alguna cosa grosa, ¿no? Bueno. Ahí vamos a estar nosotros. Le pregunto al más jovencito de la agrupación, porque cuando ustedes empezaron a cantar, capaz que te andaba en pañales. ¿Así o no? ¿Así o no? Sí, 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 lo vimos nosotros de chiquitos. El público que los veía ustedes, comparado con el público que va hoy, no sé si ha habido una mutación. Vos como chico joven del folclore, ¿has notado que la gente joven se sigue arrimando el folclore? Bueno, creo que en los últimos años ha habido un gran crecimiento de gente joven que sigue el folclore. Se ha visto mucho con el seguimiento al chaqueño, a los manceros, a la sole. Y bueno, creo que el folclore nunca pasa de moda. Y tenemos muchos seguidores jóvenes que nos siguen, aparte del público que ya nos sigue a los guaraníes de años. Y sí, es verdad que cuando arrancaron ellos, yo tenía dos o tres años. Pero arranqué de muy chiquito a cantar a los cuatro años. Y desde esos años ya los conozco, principalmente mi viejo los conoció. Así que siempre entablamos una buena relación, de amistad. Y bueno, hace tres años Martín me hizo llegar la propuesta de poder formar parte del grupo. Y bueno, yo la verdad que encantado y orgulloso de estar formando parte de una banda con tanta trayectoria, con tantos años. Ahora ya estamos pensando en lo que van a ser esos 30 años trabajando. Y bueno, va a ser un gran festejo. Bueno, ¿el acordeón es tuyo? ¿Sí? ¿Vos sos el acordeónista? El acordeón es mío, pero... No, no, no. Pero de cuatro mañana... Y que le mete el ritmo. Le gusta a la gente, che, cuando en una chacarera, en una samba, le dan unos acordes con el acordeón justamente. Sí, le gusta mucho a la gente. Por ahí te piden, siendo cordobeses, te piden. O con el acordeón me dice mucho chamamé, te piden. Por ahí hacemos algo así para que la gente baile un poquito. Hacemos un movimiento cultural. Pero sí, gusta, gusta. Y bueno, la ha sido por lo menos contento. Y que la gente siga los granienos. Sí, y si tuvieran que elegir una canción. Yo los identifico mucho. Por una muy especial. Hasta el canso, yo te amaré. ¿Cómo lo ven para que se insume, Patito? Ahí va, ahí va, temblante. De atrás, de ahí, a su escenario. Sí, pero ustedes han pegado muchos éxitos, chicos. Y le tenemos que dar gracias a Dios que hemos podido tener la oportunidad de hacer distintos géneros. Como decía Martín, nuestros padrinos fueron los cantores del Alba. Entonces formamos parte de distintos géneros melódicos, tangos. Y hoy en día los vamos renovando con música que le ponemos un toque de cumbia, un toque de fiesta para que sea adecuado a todos los chicos de la moda actual, digamos. Que es difícil, pero jamás imposible para los guaraníes. Porque siempre tratamos de imponer algunas melodías que las llevamos al estilo guaraníes. Qué lindo. ¿Cuál? Escuchadme, chicos. Voy a un corte, el último del programa. Ah, preparen el garguero. Preparen el garguero, porque la gente dice mucha nota, mucha nota. Lo queremos escuchar. 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 Ceremonia de escondites, puentes sonoros se forman Belleza de colibríes, suave vuelo de paloma Amorosamente simple, tiernamente seductora Las almas nos invitan, que denos una vuelta Buscando en sus esquinas, sabores de la tierra Con lo dulce es exquisita, y bella por sus calencias De todas las maravillas, nuestra salva es la primera Bravo, bravo, che, que lindo que se puso esto, hermano Ya me gustó, me quedan dos minutos, director Qué temazo, che, la bella Esta salva nueva del señor Quique Ponce Ahora el primero de abril vamos a estar grabando el videoclip Así que ya muy prontito ahí la gente va a poder disfrutar Bueno, me quiere una bella para el videoclip, acá la tiene Ah, bueno, acá la tiene, pero con todo gusto Ahí la tienen a la bella Por supuesto, un poquito más, director, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con Carita de Luna Esto ya tiene videoclip, así que lo puede disfrutar la gente Bueno, vamos, gracias gente, gracias Nos vamos con los guaraní, nos vemos mañana Chau, chau, chau Tiene carita de luna, mirada de fuego, quema como el sol El cielo está en su cintura, la miel en los labios, la brisa en su voz La noche duerme en su pelo, despierta en sus manos locura y pasión Anda toda enamorada, no tiene nada que envidiarle a una flor Y yo que ando de potro arisco, cuando vuelvo el freno, más quiero correr Aunque al final del camino, de nuevo me toque perder Me juego entero hoy, le digo la verdad, es una fantasía que no puedo más Que me ha quitado el sueño, y quiero ser su dueño, de tener compañía Porque ella es un amor y mal, una ambición, una traición, una obsesión Que si se va, ya no podré vivir en paz Porque seré como la luz que se apagó Una canción que nadie escuchó Seré el final, seré el dolor Eres mi Dios, eres amor Y es que la noche duerme en su pelo, despierta en sus manos locura y pasión Anda toda enamorada, no tiene nada que envidiarle a una flor Y yo que ando de potro arisco, cuando muerdo el freno, más quiero correr Aunque al final del camino, de nuevo me toque perder Me juego entero hoy, le digo la verdad, es una fantasía que no puedo más Que me ha quitado el sueño, y quiero ser su dueño, su otra en la compañía Porque ella es un amor y mal, una ambición, una traición, una obsesión Que si se va, ya no podré vivir en paz Porque seré como la luz que se apagó Una canción que nadie escuchó Seré el final, seré el dolor Eres mi Dios, eres amor Eres mi Dios, eres amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!